¿Qué habla este de falsedad? Si a todos los que ha criticado ha ido por detrás a lamerles el culo que vendió a su mejor amigo, Bilbo, ¿vale? Por un vídeo. El mayor lameojete del mundo eres tú, y ¿por qué no quieres soltar cosas privadas? Chicos, vamos a empezar con la parte más grave de esta respuesta. Voy a empezar por esta parte simplemente porque, por porcentaje, la gente se suele ir una vez pasados unos minutos del vídeo, por lo cual lo primerito que voy a enseñar y voy a reaccionar es lo más grave. De hecho, te voy a dejar aquí el minuto donde termina todo. Solo te pido, por favor, que te quedes hasta ese minuto. Después, si te quieres marchar, márchate. Te recomiendo que te quedes porque van a salir muchísimas cosas esclarecedoras, pero, por favor, hasta este minuto que se quede absolutamente todo el mundo. El vídeo va a ser muy largo. No lo hago con intención de retener a la audiencia porque, si fuera así, lo pondría al final. Quédate hasta este minuto porque no te voy a decepcionar. Te voy a demostrar por qué este señor es un auténtico kamikaze, una persona que ha hecho una cosa muy grave porque, que quede muy claro, aquí se pueden hacer vídeos a tutiplen. Faltaría más. Soy el primero que hace vídeos. Se hace vídeos sobre cosas públicas, sobre vídeos de otras personas. Incluso puedes tergiversar los propios vídeos que son públicos. Puedes hacer lo que quieras, que está mal, sí. Pero, al menos, tergiversas algo público, perfecto. Incluso eso puedes hacer porque ya me encargaré yo de defenderme. Pero es que estamos hablando de cosas privadas que son falsas. De cosas de mi vida personal que ni siquiera existen. Estamos hablando de algo muy grave donde voy a poder demostrar que absolutamente todo es mentira y este señor se cree absolutamente todo. Porque tengo escritos tochos y pruebas tochas de lo que haces según que discotecas. Seas quien seas, seguidor de Antonio Más Más, de Greenfields, que últimamente tengo mucho revuelo por aquí, seas un seguidor mío, me da absolutamente igual. Solo te pido que te quedes hasta ese minuto y que luego hagas lo que quieras. Si mi tono es molesto es porque se ha hecho algo que considero muy grave. Es algo de mi vida privada que es mentira y que encima lo ha dicho en un vídeo con miles de visitas. Y este vídeo va a marcar un antes y un después porque a partir de ahora, si tú te quieres creer cualquier tontería que diga este señor que salga de su boca, allá es tu problema. Pero, señores, esto para mí crea un antes y un después en lo que a credibilidad se refiere de esta persona. Y vuelvo a repetir, vídeos públicos que se hagan lo que quieras. Faltaría más. Llevo yo ocho años haciendo aquí una auténtica fiesta de vídeos públicos. Lo que queráis, no me digáis tonterías. Estamos hablando de la vida personal y privada de una persona y de mentiras. Y estamos hablando de algo que ha rozado la difamación. Vamos con ello. Antonio Más Más esta semana subió un vídeo respuesta al vídeo que yo le hice. A modo de resumen, muy rapidito, porque no quiero tocar el tema tantas veces, yo hice una crítica sobre su falta de humanidad sobre el fallecimiento de Alfredo. Punto. Si quieres, vas y lo ves. No voy a hablar más sobre el tema. Critiqué su falta de humanidad. Sí que es cierto que aproveché para hacer como un ataque más amplio, lo reconozco, le hice como un ataque más personal a su trayectoria, sobre todo en los últimos tiempos. Sí que es verdad que mencioné cosas del confinamiento, pero sobre todo este señor se me ha ido cruzando en los últimos tiempos. Entonces es cierto que aproveché y metí un poco más de crítica. Es cierto. Le falta muchísima sensatez y tiene una capacidad brillante para generarse sesgos de confirmación increíbles. Se monta películas, crea suposiciones, se cree todo lo que le dicen y él se convence tanto que encima se pone como un energúmeno. Porque ha rozado la difamación con mi persona y encima he enfadado. O sea, está diciendo una mentira sobre mi persona y encima he enfadado, casi con ira. Y porque no quiere soltar cosas privadas. Tiene una capacidad de montarse películas en esa cabeza que es muy temerario. Este señor con visibilidad es muy temerario. Antonio, escúchame, o cambias o te vas a dar una hostia del copón, porque lo que estás haciendo no tiene nombre. Se cree cualquier tipo de mentira sin fundamento y la suelta. Y ya no me enrollo más. Vamos a ello. Hermano, hermano, ¿pero quieres ir más falso que tú? Si nos ponemos así, ¿qué habla este de falsedad? Si a todos los que ha criticado ha ido por detrás a lamerles el culo para reconciliarse con ellos en el tiempo y sacarlos en vídeo. ¡Por favor! Primero está hablando de mi presunta falsedad, que después hablaremos de eso. Vamos a hablar absolutamente de todo. No os preocupéis. Os voy a enseñar pantallazos, vídeos, muestras. Os voy a enseñar absolutamente de todo. Pero primero está hablando de mi supuesta falsedad. También te digo, Antonio, después de este vídeo, tu credibilidad... A cero, ¿eh? A raíz de hablar de mi presunta falsedad, se empieza a enfadar en tono amenazante, como no quiero decir cosas, pero además con ira, ¿eh? No quiero decir cosas privadas, que las acaba diciendo y dice, pues, lo siguiente. Si el mayor lameojete del mundo eres tú, ¿y por qué no quiero soltar cosas privadas? ¿Eh? Porque te voy a decir una cosa. Porque tengo escritos tochos y pruebas tochas de lo que haces en según qué discotecas para sacar según qué información de según qué famosos con podcast, ¿eh? Que estuviste toda la noche, dame info, dame info, dame info. Tú ponte un momento en mi piel, que hay una persona que está mintiendo sobre tu vida privada y encima te lo dice con rabia y coraje. Porque fíjate si se cree las cosas, si se monta la película, si es temerario que lo dice con rabia y es una mentira. Básicamente comenta algo así como que yo estuve en una discoteca, tengo una vida nocturna de la hostia, no sé cuánto tiempo llevo sin ir a una discoteca, pero yo estaba en una discoteca y me puse muy pesado a presionar a una persona para sonsacarle información sobre un podcast muy famoso. Hace referencia a Jordi Wilde, a The Wilde Project. Te empiezo a enseñar pantallazos, ¿vale? Quiero dejar bien claro porque creedme, chicos, que aquí va a ocurrir una cosa. Voy a limpiar mi honor y lo voy a dejar, pero brillante no, lo siguiente. Porque últimamente todo el mundo, ahora lo fácil es atacarme a mí, que si soy falso, por privado, no sé qué, un montón de tonterías. Creedme que voy a limpiar mi honor, pero como vamos, va a quedar impoluto. Y tengo pruebas para hacerlo perfectamente y voy a tomarme todo el tiempo que haga falta para limpiar mi honor. Porque a mí estos señores no me van a dejar de lo que no soy por tonterías que se montan, suposiciones, que si chismes de terceros y mierdas, ¿vale? No tengo nada que esconder, he reconocido todas las cosas que me he podido equivocar y lo voy a demostrar, ¿vale? Antes de empezar, estos pantallazos que os enseño, ¿vale? Voy a hacer aquí un juramento por mi puta familia, porque todavía hay gente que igual a lo mejor se monta la cuarenta y pico película, ¿ok? Esta conversación, ¿vale? No está preparada por mí. Yo no le pedí a una persona que le tendiese una trampa. Yo no hice absolutamente nada, ¿ok? No voy a tener ningún tipo de miramiento con nadie. Estamos hablando del puto honor de una persona, de su vida privada, y esto ya es pasarse cuatro pueblos. Entonces, lo voy a decir para cualquier soplapollas que se invente cosas, ¿ok? No tengo nada que ver con lo que ha hecho este señor. Lo hizo por iniciativa propia. No mandé a nadie a hacer nada, ¿ok? Absolutamente claro para todo el mundo. Bueno, comenzamos con las pruebas irrefutables, donde van a demostrar que Antonio es un ser muy temerario y muy peligroso en redes sociales. Antonio, lo que has hecho es muy grave, ¿eh? Y menos mal que no has contado todo lo del correo. De este correo mentira, porque entonces habrías estado muy cerca de una difamación muy seria, ¿eh? Porque estamos hablando de drogas y todo. Vamos conmigo. Recibo este mensaje por Instagram, ¿vale? Voy a tapar a la persona, voy a tapar ciertos datos, pero recibo este mensaje, que básicamente me comenta que te escribo desde esta cuenta, porque tengo un bloqueo en otra cuenta, no la sacaré. Le he hecho esta trampa a Antonio, ¿vale? Me lo comenta este chico. La trampa es un correo electrónico donde por título pone pico de oro, luego pone el nombre de un artista, creo que es un DJ, yo no le conocía, pero es un artista. Yo desconozco si es el artista de verdad o se hizo pasar por el artista para que el otro se comiese la trampa. Ni se lo pregunté, da igual, voy a tapar al artista por si acaso, ¿ok? Pero bueno, es un presunto artista por el que supongo que se hace pasar y le comenta lo siguiente. Hola Antonio, mi nombre es el artista famoso. Hace años hacía colaboraciones con gente como Jordi Wilde o Wismichu. Y tengo más de 100.000 suscriptores en YouTube. Esto te lo explico para que veas que no soy un random ni un chaval de la peluquería. ¿Os acordáis, no? Del típico chisme de la peluquería que se creyó. ¿Os acordáis, no? Es que encima tiene antecedentes, tío. Es que encima tiene antecedentes. Antonio, reflexiona, ¿eh? Te lo digo en serio, reflexiona. No quiero ni tus disculpas, no te estoy pidiendo disculpas. Haz lo que quieras, pero has hecho algo muy grave, ¿eh? Pero tú a lo tuyo, tío. Reflexiona, te lo digo en serio, ¿eh? Es la segunda vez que te comes un chisme mentira y esta vez has estado al borde de la puta difamación, tío. Porque el correo sigue así, ¿vale? Hace unos años, justo poquito antes de que nos cerrasen por la pandemia, coincidí con Pico de Oro en un evento de los que yo hacía como artista. En un festival. No he ido a un festival en mi puta vida. Pero bueno, aparte de haber cosas que involucran química de la fiesta, le suelta esto, que esto era la bomba peligrosa. Esto no ha dicho nada, pero lo podría haber dicho, ¿vale? Por eso digo que ha estado cerca de la difamación. Deja entrever, pues como que, bueno, que tenía yo relación con algún tipo de droga, ¿ok? Estuvo toda la noche dándome por saco intentando sonsacarme si Jordi, Jordi Wilde, consumía esteroides o no. Que tenía las dudas y me ofreció hasta ciertas cosas si le contaba algunas para poderlas sacar en su canal. Tanto que te ataca ahora y él ha sido mucho peor. Este es el correo fake, ¿vale? Que le mandaron a Antonio, del cual, con esa ira, lo ha comentado. Con esa ira ha sido como no me hagas hablar de lo que hiciste en un festival o en unas discotecas sonsacando o presionando a las personas. Lo ha dicho, tío. En un puto vídeo. Encima con ira. Cuando es una puta mentira. ¿Y por qué no quiero soltar cosas privadas? ¿Eh? Porque te voy a decir una cosa. Porque tengo escritos tochos y pruebas tochas de lo que haces según qué discotecas para sacar según qué información de según qué famosos con podcast. ¿Eh? Que estuviste toda la noche. Dame info, dame info, dame info. Estamos hablando de que yo estoy tranquilamente en mi casa y una persona hace uso de su libre albedrío. Le manda una mentira por correo a este señor y yo, que no he hecho absolutamente nada. Me la tengo que comer. Estamos hablando de que cualquier persona del mundo tiene la capacidad de pasarle un chisme a este señor por correo y lo da por bueno. Estamos todos muy seguros con este señor, ¿eh? Yo me siento muy seguro. Cualquier persona que yo le caiga mal, que son muchas, que le mande un correo y le cuente lo que le dé la gana. Lo va a dar por bueno. Señores, esto es muy grave. Obviamente, Antonio le contestó, no voy a enseñar su correo electrónico, ¿vale? Tengo el permiso para enseñar este correo por parte del chico. Falta ya más, que encima se inventan un muro sobre mí y no tengo permiso para sacar la verdad. Me cago en Dios. Pero el Antonio, obviamente, no lo voy a sacar porque no estoy yo implicado en esa conversación como tal. El que hace referencia a mí, porque es a mí y porque tengo permiso del chaval que os lo voy a enseñar ahora. El chico me dijo que en solo media hora ya ha contestado y que está en su momento cegado de que él no tiene la culpa de nada, se dará la hostia bien pronto, es un calentado y un bocas, no creo que tarde mucho en soltar esto en directo. Antonio, la gente se ha dado cuenta que te crees absolutamente todo y que lo sueltas porque eres un temerario. Antonio, te van a decir 50.000 mentiras, tío. Pero por correos electrónicos y por comentarios en directo te van a decir muchísimas mentiras, tío. Date cuenta, amigo. Date cuenta. Van a estar todo el rato diciéndote mentiras porque eres un tío que no tienes cuidado, macho. Date cuenta, en serio. Te van a decir un montón de chorradas. Tienes mi permiso para usar esto como defensa porque se le saldrá seguro y simplemente lo dejará más en evidencia si cabe. Un abrazo. Cabe señalar una cosa, ¿vale? Y para todos los oyentes, que yo cuando este chico me mandó esto, lo primero que hice fue echarle la bronca. No me pareció bien que hiciera esto porque ni se lo mandé. Se está inventando un chisme de mi vida que no es cierto y no me hizo gracia. Tú ahora dirás, si no te hace gracia, ¿para qué lo sacas? Están jugando contra mi puto honor. Obviamente lo voy a sacar. El otro lo ha dicho. Obviamente lo voy a sacar. Pero eso no quita que de entrada no me hizo gracia y se lo hice ver. Porque si Antonio no dice nada, ¿qué es lo que pasa? Que esto es como el teléfono escacharrao. Antonio no dice nada en un directo y yo digo, bueno, pues no se lo habrá creído, ¿no? Pero Antonio tiene la capacidad de transmitirlo a otros youtubers de manera privada. Y el teléfono escacharrao funciona así. Entonces empieza con un bulo y una mentira. Igual no lo saca en público, pero lo dice. Y los demás youtubers, pues yo soy un falso, soy malísima persona. Y voy haciendo cosas en festivales en los que no he estado. Por eso le eché la bronca. Porque no está bien inventarte cosas sobre la persona. Si es cierto que ahora me ha dado un comodín de la hostia. Si es cierto que a partir de ahora, Antonio, tu credibilidad, no sé qué va a pasar con ella, hijo mío, ¿eh? Pero tela, ¿eh? Esto es muy grave. Yo le puse tío jajaja para todos los oyentes. A veces se pone jajaja y no te hace gracia algo. Es para quitarle un poco de hierro, ¿vale? No seré el primer, porque ahora soy un falso por todas mis conversaciones privadas. Para todos los oyentes, el jajaja muchas veces o emoticono riéndose, no te estás riendo. A ver si soy el único que le pasa a esto, ¿eh? Sí, estoy muy caliente, chicos. Lo siento mucho, ¿eh? No lo estoy pagando con vosotros, pero estoy muy caliente porque vuelvo a repetir cosas de la vida privada tan graves como estas, que encima son mentiras. Señores, hemos pasado un límite de tela, ¿eh? Por lo cual, que quede bien claro, jajaja, pero no me estaba riendo. Es una forma de escribir, ¿vale? No soy falso, ¿vale? Ya lo digo de antemano, no me estaba riendo, ¿vale? Que ahora soy el más falso del mundo por ser amable en comentarios privados. Que luego hablaremos de eso. Que hoy vamos, hoy chicos, preparaos un buen chocolate porque vamos de película. Le puse tío, jajajaja, no me reía, ¿ok? Estaba bien serio, pero no hagas eso, cabrón. No es un cabrón literal, es para quitarle un poco de hierro, pero no me hizo gracia. Le dije que luego lo va a chismorrear por ahí y va a quedar como verdad. Por lo que te he dicho, teléfono cacharrado, ¿ok? Aquí puedes ver que el correo electrónico coincide, tiene ese correo en la bio de su Instagram y aquí puedes ver su respuesta tapada y abajo el correo electrónico. Esta parte completamente desmontada, aquí todo el mundo se puede marchar, pero igualmente te recomiendo que te quedes porque esto no ha hecho más que comenzar. Me hace gracia un tío que va de moralista que vendió a su mejor amigo Bilbo, ¿vale? Por un vídeo, como lo estoy escuchando. Va de moralista un tío que vendió a su mejor amigo, que era Bilbo. Bilbo, sí, sí, el de Prendebanca. Lo vendió por hacerle un vídeo hace años. Sí, sí, como lo estoy escuchando. Otro ataque personal a la vida privada en una relación de amistad donde él no tiene ni idea o, si tiene idea, va a ser de chismes que ha escuchado por ahí, suposiciones que ha escuchado por ahí o lo que ha podido hablar con él, pero dudo mucho que haya hablado con él porque dudo mucho que él le dijera cosas malas de mí. Estamos hablando de Bilbo, Bilbo Tim, Jesús Varela, una persona con la que yo fui amigo en el pasado y una persona que ya de antemano lo voy a dejar aquí bien claro. Hablaremos de esto, ¿eh? Largo y tendido. Es una persona maravillosa. Es de las mejores personas que he conocido en mi vida. Lo estás diciendo ahora porque lo he dicho absolutamente siempre. Y hay hemeroteca en internet, ¿vale? Siempre lo he dicho. Jesús es una grandísima persona. Lo digo ahora y lo diré siempre. Y tendría que hacer algo extremadamente grave para que cambie de opinión. Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Y este señor, ¿vale? No solo se inventa suposiciones, sino que encima va a un punto de dolor. Porque yo a esta persona le he querido muchísimo y es un puto punto de dolor, ¿ok? Pero vamos a contar mentiras. Lo explicamos todos. El tío de la moral vendió a su amigo por hacerle un vídeo. Sí, como lo estáis escuchando. Me hace gracia, ¿eh? La moral de él, ¿eh? Me hace mucha gracia lo moralista que él dice que es. Suelta que Bilbo era mi mejor amigo y que yo le traicioné por hacerle un vídeo. Supongo que se refiere a un vídeo que hice hace años donde yo pongo que yo era amigo de Bilbo Team. Un vídeo donde, en ese momento, él y yo llevábamos un tiempo que no éramos amigos. Nosotros habíamos tenido una ruptura en privado. Nada que ver con vídeos ni con redes sociales. Una ruptura de amigos, ¿vale? En privado. Y ese vídeo es tiempo después. Que no va sobre la ruptura en sí. A lo mejor sí que se habla cosas. No me acuerdo. Igual debería haberlo visto para refrescarme. Pero el vídeo en sí no va sobre la ruptura. En ese vídeo yo no le tiro mierda. En ese vídeo yo digo cosas muy bonitas sobre él. ¿Ok? Ese vídeo es de otra cosa. Y básicamente el resumen del vídeo aquel. Donde créeme que ahí no se rompió ninguna relación. Porque ya se había roto. Después explicaremos el por qué. No os preocupéis. Entonces, en ese vídeo básicamente se habla de que por aquel entonces yo iba a hacer lo de análisis de proteína. De todas las marcas. ¿Vale? Y Jesús tuvo unas declaraciones en las que yo me sentí por aludido. Entonces hice como una respuesta o unas aclaraciones a dichas, a dicho testimonio, ¿no? Bueno, o a dichos comentarios que tuvo. Yo hice unas aclaraciones a sus comentarios. ¿Ok? Pero es una grandísima persona. Y ahí habíamos roto. No es que con ese vídeo le traicioné como se crea Antonio. Porque se monta películas y se las cree él solo. Lo vendió por hacerle un vídeo hace años. Ahora, a modo de resumen, ¿vale? Y si tampoco sin extralimitarme porque al final es cosa de los dos y también quiero respetarle. Tampoco quiero meterle en rollos del pasado porque no se lo merece. Pero a modo de resumen voy a decir por qué dejamos de ser amigos. Y vas a flipar porque yo te digo que él es una grandísima persona y no lo sé, pero pongo la mano en el fuego en que él sobre mí opina lo mismo. O igual me equivoco, pero pongo la mano en el fuego, igual me quemo, de que él sobre mí opina lo mismo. Él es una grandísima persona y yo, para él, creo que he sido un buen amigo. Igualmente tú te preguntarás, ¿y cómo así no sois amigos? ¿Cómo así rompéis por terceras personas? Yo era amigo de Jesús antes de empezar mi canal de YouTube. Éramos amigos en la vida real, ¿ok? Tenía un canal pequeño, en aquel momento, ahora es un canal muy grande. Tenía un canal pequeño que por aquel entonces tenía como mil y pico seguidores. Yo era amigo de él y no había hecho un vídeo en YouTube, ¿ok? No había empezado mi trayectoria. Como él tenía canal de YouTube, yo me animé y me abrí un canal. Y fue gracias a su influencia. Y Jesús me ayudó muchísimo al principio. Mis 100 primeros seguidores fueron gracias a él. Me ayudó muchísimo en ese primer empujón. Y agradecido de por vida, ¿ok? Así comenzó mi andadura en YouTube. Era amigo de él en la vida privada. Abrí mi canal porque él tenía un canal y me llamaba la atención lo que le hacía y me gustaba. Y me abrí un canal. Punto. Durante mis primeros años en YouTube, yo seguía siendo amigo de él en la vida privada. Yo iba subiendo mis vídeos y seguía manteniendo esa relación con él en la vida privada. Y de vez en cuando yo le sacaba mi canal y yo he salido alguna vez en su canal, ¿ok? El motivo de la ruptura fue que Jesús empezó a tener como una buena relación con Iron Masters. Pero que quede bien claro. Llevaban unas semanas de amistad, ¿vale? Unas semanas. Para que no te pienses que yo le hice un vídeo a un familiar muy cercano, a su tía abuela o a un amigo de toda la vida, ¿no? Iron Masters llevaba siendo su amigo unas semanas, poco tiempo. Durante el comienzo de esta amistad entre Bilbo y Iron Masters, yo hice un vídeo a Iron Masters. No a Bilbo, ¿eh? A Iron Masters. Un vídeo muy duro. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Jesús se vio en la tesitura de dos amigos que se pegan entre ellos, pero que entre ellos no son amigos. Te queda claro. Como si tú tienes dos amigos, entre ellos se llevan fatal, se pegan y tú dices, joder, qué putada, porque son mis dos amigos y se han pegado. Eso fue lo que ocurrió a Jesús. Le sentó mal. Y está en su derecho de que yo le hiciera un vídeo a Iron Masters, pero yo lo único que hice fue un vídeo a Iron Masters. Te lo dejo bien claro porque en esta historia se me ha dejado a mí como el malo de la película y yo a Jesús Varela no le he hecho nunca nada de manera personal. Lo único que hice fue hacerle un vídeo a una persona que llevaba semanas en su vida. Le sentó mal y punto. Está en su derecho. No lo voy a cuestionar. Eso es lo único que hice. Soy una malísima persona. Soy un amigo que a él de manera directa jamás le fallé. Esta es la puta historia. Pero se me pinta a mí como que yo le hice algo. Yo no le he hecho nada más que quererle un puto montón. Y le sigo queriendo a día de hoy, aunque no sea mi amigo. Entonces no me toquéis los huevos con esa historia porque es un punto de dolor, porque es una persona que sigo queriendo a día de hoy. ¿Ok? Lo único que hice fue un vídeo a Iron Masters que encima el tiempo me ha dado la razón. Porque se ha demostrado qué tipo de persona es, cómo le hablan a los chavales, qué tipo de ego tiene. Básicamente lo que dije yo cuando era happy flower y digamos que le hacía galletitas a sus invitados en el chalé. Porque hacía colaboraciones con todo el mundo. ¿Os acordáis? Que iba como de santito. Y a mí algo me descuadraba. Lo dije. Un puto loco. Siempre soy un puto loco. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo después? Que ha salido toda la luz. Se le ha caído la máscara. ¿Ok? Pues eso fue lo que ocurrió. No le hice nada a Jesús en nuestra relación jamás. Él a mí tampoco. Poco. Simplemente fue un vídeo a Iron Masters. Vídeo que me costó una relación pero no me arrepiento porque a día de hoy se ha demostrado qué tipo de persona es. Y tenéis un montón de mensajes. Tenéis un montón de vídeos que lo demuestran. Eso fue lo que pasó entre Jesús y yo. Ha quedado claro. Pero esta es la verdad. No lo que la gente cree. No lo que la gente se monta en su cabeza. Esta es la verdad. Porque la verdad solo la sabemos. Jesús y yo. Punto final. ¿Qué habla este de falsedad? Si a todos los que ha criticado ha ido por detrás a lamerles el culo para reconciliarse con ellos en el tiempo y sacarlos en vídeo. Por favor. De verdad que llevo tiempo fuera. O sea, yo he entrado de los últimos a esto. Pero si tiene un montón de gente. Power Explosive, Marquinos. ¿Cómo se llama el chico este de Ciudad Real? Los Suita. Y un montón más. Y luego ha sido detrás de ellas lamerles el culo. ¿Qué me estás contando? Pasamos al punto donde Antonio presupone que como yo en el pasado era una persona malísima que le hacía vídeos a todo el mundo y después he hecho colaboraciones. Él presupone que claro, yo era malo y después un come mingas, un come culos para sacar colaboraciones. Lo suelta así y tú te preguntarás, joder, pues tendrá pruebas. ¿Queréis ver las pruebas? Vamos a ver las pruebas de mi comportamiento. Con esas personas vas a flipar. También te digo, vas a flipar. Porque me pone de come mingas y es que vas a puto flipar. Vamos a ver mi comportamiento con esas personas, ¿vale? Ese giro argumental que ha habido ha señalado a tres y vamos a hablar de esas tres en cuestión. Ha señalado a Power Explosive, a Suita y a Mr. Marquinos. Vamos a empezar con Mr. Marquinos. Y sí, empezamos con Mr. Marquinos porque es el que más te va a explotar la cabeza. Y como hay gente que se va a ir del vídeo, quiero que por favor que veas lo más gordo al principio. Yo con Mr. Marquinos en los comienzos me pasé cuatro pueblos. Sí que es verdad que en cierto modo descubrí, te le delaté, que utilizaba esteroides, con el tiempo se supo. Pero bueno, indiferentemente que yo pudiera tener razón en esa acusación, ¿vale? No justifica que me pasé cuatro pueblos. Porque una cosa es delatar a una persona y otra cosa es ser tan insistente y tan pesado que al final rozas el acoso. Entonces fui muy pesado en los comienzos. Como fui muy pesado, me tenía bloqueado en Instagram. Ahora, llegó un punto después de que yo, durante una evolución de años, evolución de años, fui cambiando mi contenido, fui mejorando mi desarrollo personal. Y con el paso del tiempo, esta persona me quitó el blog. A raíz de quitarme el blog, empezamos a hablar en Instagram. Y ahora es cuando os enseño cómo yo le comí la minga, según Antonio Más Más, para hacer esa entrevista que tenemos. El 13 de agosto del 2020, Marquinos me escribió para decirme, antes de leerlo, le he pedido permiso para sacar esta conversación. Le he pedido permiso. Antonio, porque hay gente que hace las cosas lo mejor posible. Tú puedes sacar de manera pública una conversación en la que estás involucrado, pero igualmente le he pedido permiso. Y gracias, Marcos, por dármelo. Muchísimas gracias. Porque no veas lo que me jode que me llamen comemingas, cuando, atentos como fue en este caso, que a él no le convierte ningún comemingas. Que nuestra amistad, bueno, amistad, como lo quieras ver, fue muy genuina, muy orgánica y fue durante años. Ni yo le he comido la minga a él, ni él me la ha comido a mí, pero para que veáis cómo son las cosas. Él me pone como que les como el culo para luego hacer entrevistas. Pues así es como surgió todo. Pico, ¿te molaría una entrevista? En persona, sería mejor, pero dadas las circunstancias, podemos hacerla online más rápido, me dices. Y yo le contesté que encantado, claro que me gustaría, pero que mejor en físico, porque era un hito histórico. Estamos hablando de dos personas que se mataban y dos personas que graban juntos. Era un giro argumental de la hostia, entonces dije, vamos a hacerlo en persona a lo grande, ¿ok? Sí, claro, tío. Encantado, por supuesto. Pero yo creo que tendríamos que esperar hacerlo en persona. O sea, es que algo tan jodidamente épico no lo podemos desperdiciar. ¿Qué habla este de falsedad? Si a todos los que ha criticado ha ido por detrás a lamerles el culo. Para que veáis lo fácil que es manchar la credibilidad de una persona tirando tonterías en un directo, llamándome comemingas, falso, que si les voy comiendo el culo por privado. Y así es como surgió la entrevista con Marquinos, proponiéndomela él. Power Explosy, Marquinos. Que no pasa nada, que no lo digo para dejarle a él en mal lugar, que esto no es de orgullo, de me lo pidió él. Esto es para nada, pero es para que veas que fíjate a dónde llega mi comida de culo que ni siquiera la propuse yo. ¿Vale? Para que te des cuenta de la injusticia que hace este señor soltando las tonterías que suelta. ¿Ok? Pero continuamos. Power Explosy, Marquinos. Otro que menciona es Power Explosive y señala que fui un lameculos, porque volvemos a lo mismo de antes. En el pasado le hice muchos vídeos, ¿vale? No me bloqueó nunca, ¿ok? Le hice muchísimos vídeos, pero luego hubo durante mucho tiempo, yo diría que casi años, que ya dejé de hacerle vídeos y fue esos años donde coincidió con mi desarrollo personal, que insisto, en años de desarrollo personal, que les encanta decir, antes hacías esto y ahora no. Como si hubiese sido la semana pasada. Una evolución de años, estamos hablando de que llevo 8 años en internet, ¿eh? Pero les encanta, ¿eh? En plan, es que tú hacías y ahora. Claro, amigo, es que empecé con 30 años, tengo 38, amigo. ¿Vale? Ellos tienen incoherencias en cuestión de semanas, pero les encanta contar mi cambio en 8 años. Una década casi. Pero bueno, no pasa nada. Si quien nada debe, nada teme. Le hice un montón de vídeos, después estuve en una gran etapa sin hacerle vídeos, donde empezó esa fase de desarrollo personal, donde fui puliendo algunos errores. Me quedan errores por pulir, ¿eh? También te digo, me queda mucha mierda, ¿eh? No os preocupéis. Pulí ciertos errores, ¿y qué es lo que ocurrió? ¿Lo queréis ver? Vale, ¿queréis ver cómo le comí la minga? Vale. Y luego fuiste detrás de ellos lamiendo el culo que me estás contando. A Power no le he pedido permiso para sacar su conversación, pero es que no voy a sacar nada que él diga. Solo voy a sacar la prueba, no vais a ver los vídeos, ¿vale? Pero la prueba de que él se dirigió a mí. No creo que le importe, tengo buena confianza con él. Él se dirigió a mí mandándome un montón de vídeos, típicos vídeos, que son como historias, donde le hablas a la otra persona. Ahí veis una batería de vídeos, ¿ok? Y vais a entender cuál es el contexto de los vídeos sin que yo os diga nada por mi respuesta, ¿ok? No voy a sacar nada de él de manera privada, pero veis que ahí hay una batería de vídeos que él me mandó a mí. Yo, él come pollas, acuérdate. Él me mandó a mí, ¿ok? Y yo le contesté. Básicamente, te hago un modo de resumen, hablaba de... Me felicitaba por el cambio que había dado en mi contenido, en mi forma de gestionar y el desarrollo personal. Era una felicitación. Que él me había visto evolucionar y estaba contento con mi cambio. Vamos con ello. Yo le digo muchas gracias, David. Hostia, de cuidado. También come pude. La verdad, no me esperaba esto. No me esperaba esto porque con la caña que le di, no me esperaba que tuviera unas palabras tan bonitas para mí. Lo cual demostraba que no es una persona rencorosa. ¿Ok? Me alegro al ver que, a pesar de todo, no eres una persona rencorosa. Madre mía, que come pollas, oye. Buah. Increíble. La verdad es que he abierto mucho la mente en estos últimos años. Esto es cierto. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Yo era un radical e intransigente y, gracias a Dios, he mejorado mucho y he flexibilizado mi cabeza. ¿Ok? Partía de una mentalidad rígida, lo que te estoy diciendo, y cerrada y, al final, el que más sufría era yo. Esto lo he dicho alguna vez también. No me acuerdo en qué vídeo, pero esto sé que lo he dicho alguna vez. ¿Ok? Que, al final, las personas radicales, los que más sufren son ellos. ¿Ok? Que, al final, espectro de grises es lo mejor, pero todo en la vida, ¿eh? En general. Eso lo voy a decir ahora y lo voy a decir siempre. Polarizarse, irse a los extremos, en nada en la vida suele ser la mejor idea. ¿Ok? Un abrazo y espero que también te vaya genial. Buah. Una persona que me viene a felicitar por mi cambio y esta es mi respuesta. Él me viene a mí, ¿eh? Vale. Continuamos. Y luego fuiste detrás de ellos lamiendo el culo que me estás contando. Me mandó un audio y unos mensajes que no voy a enseñar, pero a modo de resumen, básicamente, es que si necesitas algo, me lo pides. Basta. A modo de resumen, ¿vale? No lo voy a enseñar. Y yo le digo sí, con mucho énfasis. Igual le comí un poco el culo, puede ser. Con mucho énfasis es comer el culo. No sé. Pero bueno. Yo le puse sí y le dije, serás invitado a mi podcast si lo deseas. Y me dice, bueno, es que no os lo puedo enseñar, pero claro, me dice que, me dijo que sí. Porque luego grabamos juntos. Pero básicamente me dice que sí. O sea, si mi comida de culo es que una persona no me guarda rencor, me manda felicitaciones. Aprovecho para agradecerle esas felicitaciones y que no guarde rencor. Que si necesito algo, le tiro. Aquí se la tiro, como el que ligotea, ¿no? Le tiro en plan de, oye, pues una entrevista, tal. Pero, claro, él lo pinta como que soy un lameculos. Aquí fui yo quien le pedí la entrevista, pero es así como le pedí la entrevista. Quiero decir, un lameculos ensalza a la persona, ensalza a su contenido, le hace la pelota para conseguir algo. Yo le dije, serás invitado a mi podcast si lo deseas. Tremendo lameculos, ¿eh? Fíjate que no he hecho alusión ni a su persona, ni he hecho alusión a su contenido, ni he hecho absolutamente nada. A colación de que me escribió él, le dije que serás invitado a mi podcast si lo deseas. Si a todos los que ha criticado ha ido por detrás a lamerles el culo. No sé, ¿cómo tengo que hacer las cosas para no ser un lameculos? Digo, ¿eh? Esto es un ser un lameculos. En serio. Continuamos. Power Explos y Marquinos. ¿Cómo se llama el chico este de Ciudad Real? Los Suita. Ahora vamos a Suita, una de las personas que más cariño guardo a día de hoy, porque Suita es una persona que en persona gana enteros. Es una persona que yo no tenía muchas expectativas en él y realmente es un puto cacho de pan. Pues con Suita también, más de lo mismo, que le tiré mierda en el pasado y después hicimos colaboraciones. Esta, esta es bastante graciosa, ¿eh? ¿Vale? Podría haber mirado la conversación, pero con Suita he hablado demasiado y tendría que ir a tomar por culo, pero podría haber visto la conversación. Igualmente, Sweetie, si me estás viendo, con total sinceridad, por favor, que no te coaccione mis palabras, pon en comentarios para que vea la gente si tú en algún momento sentiste que yo te comí el culo para sacarte una entrevista. Es que con Suita realmente, ni siquiera cuando yo era polémico con él, ni siquiera teníamos mala relación. O sea, es que con Suita realmente nunca nos hemos llevado mal, ¿sabes? Pero bueno, le debí comer el culo. Es gracioso porque Andrés y yo en su etapa anterior nos llevábamos bien, tuvimos, yo sí que te hice algunos vídeos. Sí, me encantaban. Te lo tomaste bien, te hacía un gracia, le gustaba, hicimos una entrevista. Dos, creo, ¿no? Sí, una para tu canal y otra para el mío, y bastante bien y tal. La verdad, yo estuve muy contento. Y ahora la vuelta, ¿no? Sí. La primera vez que nos vemos en persona. La primera vez que nos vemos en persona. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado o no? Me caes bien, tío. Sí, ¿no? La versión actual de Andrés me gusta mucho, pero te voy a dar caña por lo que hiciste en el pasado. De lo mismo. Las preguntas van a ser importante. Yo lo que tú me digas, yo lo contesto, no hay problema, eso no. Ya sabes que yo soy... Yo creo que se percibe cierto cariño, o sea, al final, joder, son muchos años, si quedas o no. A mí... La sensación de que conoces a una persona desde hace mucho, ¿no? Pero a mí nunca me has quedado mal, es decir, ni antes ni ahora. Es decir, yo en su día... Tú siempre me has tratado con cariño. Cuando tú empezaste con YouTube, yo tenía a lo mejor 80, 90 mil suscriptores. Claro, tú para mí eras como un súper youtuber. Yo a su italia hice unos vídeos en el comienzo de mi canal, después él abandonó por completo las redes sociales, después volvió. Volvió a dar señales de vida, pero ya lo que es en YouTube no tenía ningún tipo de relevancia. ¿Ok? Este dato es muy importante, porque fue cuando le hice la entrevista. Yo le hice la entrevista, no me acuerdo si me la propuso él, si la propuse yo, lo podría mirar, pero no me acuerdo. Pero es que es indiferente, porque con él nunca ha tenido ni mala relación. ¿Ok? Cuando ya no tenía relevancia alguna, en su vuelta, después de un abandono brutal, yo fui a su casa y le hice una entrevista. Si yo soy un comeculos, le hago una entrevista a una persona que lo está pegando en redes. No a alguien que ya abandonó las redes sociales. Yo no sabía si alguien se iba a acordar de él. Simplemente me hacía ilusión, porque era una persona de los comienzos. Pero noten, seguimos. Cuando yo fui a su casa, Sweetie, por favor, sé sincero, no me dejes en feo, ¿eh? Cuando yo fui a su casa, yo, el comeculos, ¿vale? Sweetie me trató con un cariño increíble, porque le gustaba muchísimo mi contenido, y yo me sentí en su casa con una persona que le hacía una ilusión tremenda que yo estuviera allí. Yo, el comeculos, estaba allí sintiéndome súper querido por él y por toda su familia. Me trataron con un cariño increíble. Me invitaron a dormir, me invitaron, no sé si fue comida o cena, no me acuerdo a qué hora era. Creo que fue cena, creo que sí. Me invitaron a comer, da igual, me invitaron a dormir. Me ha invitado a ir al mercadillo a trabajar con él, a quedarme en su casa cuando me haga falta. Me ha tratado con un cariño, porque le hacía una ilusión del copón que yo estuviera allí. Y esto lo remarco, no por chupármela yo mismo, sino para que te des cuenta de que chuparle el culo a una persona para que me dé una entrevista, a una persona que le hacía una ilusión increíble que yo estuviera allí. A Sweetie no le he chupado el culo, no ha hecho falta chuparle el culo, porque siempre nos hemos llevado bien. Le hice una entrevista cuando ya no estaba ni en las redes sociales, ¿sabes? ¡Si el mayor lameo gente del mundo eres tú! Ha señalado a tres personas y aquí tenéis la respuesta de tres personas. Pero podría continuar, no os preocupéis que voy a crear una saga del copón. Hablando de todo, porque ya, mira, yo ya voy como de punto de no retorno. Ya crearé una saga, pero de tres que ha creado, tres que he desmontado. Marquinos me lo pidió él, esta es de traca, porque es que me la pidió él, o sea, de puta traca. Me han pedido muchas, también te digo. Pero que no pasa nada, eh, quiero decir que no lo veo mal. Que no pasa nada, pero para que te des cuenta que no soy un come culos. Pobre Explosive, se acercó él a mí para felicitarme y así fue como se la pedí, de traca también. Y su hita es que nunca nos hemos llevado mal, punto. Y luego fuiste detrás de ellos lamiendo el culo que me estás contando. Pero ¿sabéis cuál es lo peor de todo? Que siempre habla el que más tiene que callar. ¿Y por qué te digo esto? Porque resulta que me llaman, lame culos, ¿ok? La persona que no es que le lamiese el culo a una persona de manera individual, quiero decir, hizo como una especie de, es que no quiero decir la palabra, pero hay categorías por ahí en ciertas páginas de adultos. Él le comió el culo a varios a la vez en un mismo vídeo. Él me acusa de comer el culo, pero bueno, al menos de manera individual, ¿no? Él se rejunta. Porque en un mismo vídeo le comió el culo a varias personas. Porque ese vídeo lo hizo cuando él no tenía relevancia en YouTube, cuando estaba apenas empezando, que sí, tenía un poquito de relevancia, pero no era como ahora, estaba muy por detrás de muchas personas y digamos que tuvo esas declaraciones. Tarraco es un puto ejemplo a seguir. Tarraco es un fenómeno. Joan Pradels es un crío que mueve barbaridades. Es un puto máquina. Luego tenemos a Bilbo, Varela, ¿vale? Porque yo, para mí, siempre será Varela, Bilbo. El mejor presbanquista de este puto país. Pero yo soy un comeculos, ¿eh? Ya, ya, amigo, ya. Qué bien me estoy quedando, ¿eh? Y voy a decir una cosa, y que quede bien claro, ¿eh? Esto es un antes y un después, ¿eh? A mí me han tocado ya una fibra que es punto de no retorno, ¿eh? Yo lo siento muchísimo. Habrá algún seguidor que le parezca mal. Ponte en mi piel. No digo que tenga la razón absoluta. Es posible que me equivoque muchas veces, pero esto es un punto de no retorno. Voy a ir absolutamente a por todos, uno a uno. Todos aquellos que han dejado entrever esa falsedad, que yo por privado, que yo no sé qué, voy a ir uno a uno. Tarde lo que tarde, todos van a ir cayendo. Porque no tengo nada que esconder. Todos los errores que he podido hacer, los he comentado yo mismo. Y lo peor de todo es que me acusan como que soy un falso porque soy amable por privado. Porque soy amable, fíjate tú. Ser falso de verdad es decirle cosas bonitas a alguien a la cara y hablar de mal de él en privado. Pero es que yo soy al revés y me tratan como la máxima falsedad de YouTube. No os preocupéis, yo lo voy a contar absolutamente todo y todos y cada uno de vosotros vais a ir cayendo. Desde el más pequeño hasta el más grande. Me lleve el tiempo que me lleve, pero esto es un punto de no retorno. Todos vais a ir cayendo, todos. Todo aquel que ha hecho alguna insinuación sobre que si soy un falso por privado, todos y cada uno de vosotros vais a ir cayendo. Y esto tómatelo como te dé la puta gana. Seas pequeño, grande, no te conozca nadie o seas el más famoso del mundo. Todos y cada uno vais a ir cayendo. Falso, falso, que viniste a mí, que me mandaste a un montón de chavalines de Twitch para hacerme la entrevista. Y ya cuando los chavalines de Twitch, de pesados, te dije que sí, ya luego viniste tú, embustero. Otra cosa que comenta este señor que tiene una capacidad increíble de invención, es que yo le mandé a mis seguidores para que le instaran a hacer una entrevista conmigo, ¿vale? Y que él aceptó, porque es Eminem, ahora él es Eminem en YouTube, ¿vale? Es un tío que, bueno, lo está pegando mucho y parece ser que, que hostia, eh, que... Parece ser que le gusta, eh, le gusta. Le gusta lo de las clases sociales. Le gusta porque en este propio vídeo muchas veces señala, a ti nadie te ve con un desprecio de la hostia. Ya hará un vídeo de eso, ¿vale? De irse titular algo así como los ricos de YouTube, no sé, ya lo haré. No os preocupéis. Pero se le nota como muy altivo, ¿no? Entonces comenta como que aceptó la entrevista, pero ya por pesado. Mi público debía ser muy pesado, yo les había mandado y ya por pesado, ¿no? Vale. Punto número uno. Antonio, la gente se inventa cosas, como has podido comprobar con ese correo falso. La gente se inventa cosas por correo, como has podido ver, ¿vale? Demostradísimo. Espero que esto sea un punto de inflexión para ti, ¿eh? Espero que no te creas más cosas que no tengas a pruebas fehacientes. Espero que no te creas cualquier cosa que te digan, ¿eh? Por favor. Por favor. La segunda vez, ¿eh? Por favor. Si te vuelves a creer algo que te dicen por ahí, sin contrastar, yo me voy, ¿eh? Ya, me voy de aquí, ¿eh? La gente te miente por correo. La gente también tiene libertad, va libre, albedrío, para pedir cosas. Quiero decir, gente, cuando quiere una colaboración entre X e Y, pues a veces lo pide. Quiero decir, a mí me han dicho muchas veces, ¿por qué no entrevistas a no sé quién? ¿Por qué no entrevistas a no sé cuál? Y yo no pienso que la otra persona le está mandando, sino que a esa persona, libre, albedrío, le apetece, ¿vale? ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo no he mandado a nadie. No he mandado a nadie. A nadie. Falso. Falso. Que viniste a mí. Que me mandaste a un montón de chavalines de Twitch para hacerme la entrevista. Yo no he pedido nunca a nadie que vayan a pedirle a alguien que haga una entrevista conmigo. Para eso me comunico yo. Como mucho me ha podido pasar de que me hayan preguntado a mí y les haya dicho, yo, por mí, bien, no sé si él querrá. Porque muchas veces me pasa que he tenido dudas con personas porque no sé cómo les caigo. No sé lo que él querrá. Pero no es una invitación. No les he mandado a nadie. Y a lo mejor, si después de eso se han ido a decirlo, es el libre, albedrío de las personas. Antonio, no he mandado a nadie. No te creas tan importante, amigo. No he mandado absolutamente a nadie. Igualmente, él cree que yo mandé a la gente. Él aceptó por pesado y luego la hablé por privado. Y claro, como soy un comemingas, pues resulta que tú te pensarás, ¡guau! Por privado seguro que luego fuiste, ¿no? Bueno, es que de hecho, en otro momento del vídeo dice que fuimos unos comemingas con él. Gracias, gracias porque os he visto a la cara a todos los influencers doble escara que teníais, que luego por privado no vean la enlamida de culo que me hacíais. Tú te preguntarás cómo fuiste con él. Te lo enseño. Te lo voy a enseñar. Como él había dicho por directo que sí, que no le importaba grabar conmigo, por la insistencia, por pesado, según él, pero bueno, tuvo esas declaraciones, me pasaron ese clip y yo vi el clip donde él decía que sí, que grababa conmigo sin ningún problema, no me acuerdo de lo que dijo, pero bueno, que sí, ¿no? Entonces yo le abrí, ¿vale? El primer mensaje que le puse, no lo habíamos hablado nunca, fue este. 13 de mayo del 2022 y le dije, señor, si te apetece, cuando gustes, le damos una charla por directo. Una proposición, ¿ok? Él dijo que ningún problema, que siga la baria conmigo y yo le dije, si te apetece, cuando gustes, le damos una charla por directo. Vuelvo a repetir, ¿eh? Ser un comemingas es ensalzar a la persona, hacer la pelota de antemano. Simplemente le dije, si quieres, lo hacemos. Y no, pues nada, pues nada, hijo mío, pues nada, me da exactamente igual. Eso fue lo que le dije. Que luego por privado, no vean la lamida de culo que me hacíais. Luego el 16 de mayo le puse, señor, buenas tardes, esta noche, ¿cómo lo ves? Comidita de culo o formalismo normal, es que tampoco creo que es una forma de comunicarse, es que me parece normal, señor, buenas tardes, educación, esta noche, ¿cómo lo ves? Me pregunta sobre la hora y le digo, ¿a qué hora te pillaría bien? ¿Dónde vemos aquí algún tipo de...? Es que me pintan como que por privado voy soltando margaritas, como que madre mía, el pater que falso es, que luego por privado... Aquí tenéis, es que aquí tenéis, vais a caer uno a uno todos aquellos que han dicho tonterías porque cuesta muy poco manchar la imagen de una persona que lleva años ganándose credibilidad en YouTube y no lo voy a consentir. Aquí tenéis la conversación con él, el come mingas. Continuamos. Asumamos que yo la he cagado, ¿vale? Digamos que yo la he cagado y que yo haya hecho un vídeo en el que me haya equivocado, que yo tengo la conciencia muy tranquila, yo hablé con Vera y ya está, y ya está. Y Vera entiende cómo funciona esto. Pero si lo está haciendo, si lo está haciendo, si él está haciendo lo mismo, o sea, lleva dos vídeos. Comenta que le criticamos que hiciera el vídeo aquel con ciertos elementos que agravaban, pero bueno, lo se omite por completo, es muy reduccionista, no vamos a entrar aquí en detalles técnicos, pero comenta que criticábamos que él hiciera eso y que lo hemos hecho. Debe ser exactamente igual, ¿eh? Porque igual, yo lo explico. Él hizo un vídeo con máxima inmediatez, incluyendo un clip súper desagradable, que después incluso él se ha arrepentido de utilizar ese clip. Vaya, va a ser que al final parte de mi crítica me están dando la razón, pero bueno, el loco soy yo. Él utilizó inmediatez para hablar de un fallecimiento de una persona, fue el primero en subirlo, máxima inmediatez, utilizando un clip del cual se arrepintió después. Y eso lo compara con mis vídeos que es hablando de consecuencias colaterales. Yo he hecho vídeos donde no utilizo a esta persona fallecida, ni de título, ni de miniatura, ni en la descripción. No le he utilizado de reclamo en ningún momento. En esos vídeos hablo de una consecuencia colateral, que es la falta de humanidad de estas personas. Eso fue lo que hablé en los vídeos. Repito, no lo utilicé en la miniatura. No lo utilicé en la portada, ni en la descripción, ni en las etiquetas. Las etiquetas lo podéis mirar. En ninguna. No lo utilicé de ningún tipo de reclamo, ¿ok? Si hablé de ello en el vídeo fue para contextualizar muy brevemente, pero los vídeos iban de consecuencias colaterales, Antonio. Tú estás comparando esos vídeos con utilizarlo en la portada, en la miniatura, utilizando el clip de los familiares y máxima inmediatez. Y me lo estás comparando. ¿Este es el nivel? ¿Este es el nivel que vamos a tener que defender? ¿Eso es lo mismo? Mira, lo que os pica ahora mismo a la gran mayoría es que da igual. Mira, realmente no os importa que yo haya hecho el vídeo o no haya hecho el vídeo. Os molesta que a Greenfeet, a mí, nos vean. Pero no este vídeo, ¿eh? Este vídeo... Quitamos este vídeo fuera, venga. Os molesta que llevéis 100 años en esto y que ya nos vean. Esta es la realidad, ¿vale? Y por eso estabas tú, en especial tú, estabas deseando meterme la... Como tú dices, la guadaña desde hace tiempo, porque llevabas preparándolo tiempo, ¿vale? Comodín me va muy bien y todo el mundo me ataca. Soy muy guapo y todo el mundo me tiene envidia. Es un comodín muy reduccionista, también te digo. Porque si me dijeras que es al único que le va bien en todo internet, joder, pues te diría, joder, le están atacando al rey. Antonio debe ser el único que le va bien en YouTube. Por eso le atacamos. No puede que sea porque hace cosas como las que te he señalado antes, que es dar por veraz información falsa. Atentando contra el honor de una persona. De un bulo y una mentira. Va a ser que por eso no es, Antonio. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser por tu éxito. Antonio, reflexiona, ¿eh? Te lo digo de verdad. Sé que te molestará porque te pones como un energúmeno. Yo no te tengo que pedir perdón. No me pidas perdón. Pero reflexiona. Pero no por mí, ¿eh? Por ti. Te lo digo de corazón. Reflexiona, ¿eh? Y yo soy el primero que tiene que mejorar muchas cosas. Pero... Y tendré que ir a reflexionar. Al rincón de pensar. Pero, amigo. Reflexiona, ¿eh? Que has sacado, por bueno, en un vídeo de miles de visitas, un atentado contra el honor de una persona. De un bulo. De un bulo. Y a poco, o podrías haber dicho, lo de drogas. No me he drogado en mi puta vida. En mi puta vida. ¿Vale? Alcohol, sí. Eh... Cafeína, sí. Punto. No he tomado más. Cafeína y alcohol. Que son consideradas drogas. ¿Ok? Legales. Bien. Vamos. Os molesta que llevéis 100 años en esto y que ya nos vean. Resumiendo, no es por tu gran éxito. Felicidades. Te tienes que estar entrando un paquete de dinero del copón. Felicidades. Pero no es por tu éxito. Llevas un tiempo a la deriva, con ciertos comportamientos muy temerarios. Tengas éxito o no. Eso es una objetividad. Lo extraemos de tu éxito. Tus comportamientos son muy temerarios y en este vídeo lo he demostrado de sobra. Pero seguimos. Que yo tengo la conciencia muy tranquila. En una parte de esta respuesta no se baja del burro y señala varias veces que tiene la conciencia tranquila. Pero a su vez, tiempo después, señala que le pidió disculpas a la novia. Y yo le pedí disculpas a ella, ¿vale? Tengo la conciencia tranquila, te pido disculpas. Tengo la conciencia tranquila, te pido disculpas. Tengo la conciencia tranquila, te pido disculpas. Pero bueno, si esto no es una incongruencia, debatible. Tengo la conciencia tranquila, pero vídeos después dice que no... Si volviera al pasado, no sacaría el vídeo de la novia del fallecido. Que yo tengo la conciencia muy tranquila. ¿Lo de vera? Pues quizás sí. O sea, lo veo ahora de agua para atrás y digo, sí. Puede ser que... Antonio, pues a lo mejor no lo volvería a hacer. Seguramente, ¿vale? No lo volvería a hacer. Tengo la conciencia tranquila, pero esto, si volviera al pasado, lo cambiaría. Bueno. Tengo la conciencia tranquila, le he pedido disculpas. Vale. Muchachos, si yo me muero mañana, este personaje sube un vídeo de que me he muerto. ¿Qué respeto me vas a tener? Tú no tienes respeto por nadie. Señala que si muere él, yo, que no respeto a nadie, subiría vídeo. Antonio, no. Si mueres tú, no subiría vídeo. Al igual que hice con Alfredo. Porque él muchas veces cuenta lo de a las 11 de la mañana yo sabía, yo también lo sabía. Yo también lo sabía. Yo estoy dentro de este ecosistema de youtubers. Yo también lo sabía desde la puta mañana. ¿Vale? Y en ningún momento me planteé hacer vídeo. ¿Ok? Yo lo sabía. No me acuerdo qué hora era. Luego se desmintió. Luego sí, no sé qué. Yo había escuchado ya todo eso desde, vamos, las 11 o las 10 de la mañana. No me acuerdo qué hora sería. Yo también lo sabía. ¿Vale? Y no, en ningún momento tenía pensado hacer vídeo. Entonces, no somos iguales, amigo. No somos iguales. De hecho, te diré que ahora, tu gran amigo Joan Pradels, que ya hablaremos de eso en otros vídeos, no te preocupes. Yo, con todas las diferencias que he tenido con él, ¿vale? Con todos los vídeos que le he hecho, con todas las respuestas que también me ha hecho él, ¿vale? Diferencias en general. Cuando se le filtró el vídeo inyectándose, yo podría haber hecho un vídeo viral. Yo ese fragmento lo tuve en cuestión de segundos. O sea, subió el vídeo, se le filtró eso, y quitó el vídeo. Y lo editó. Pues yo ya lo tenía. Lo tenía al momento. Según quitó el vídeo, yo ya tenía ese fragmento. ¿Qué es lo que hice? Nada. Tenía la posibilidad de hacer un vídeo viral, y no hice nada. No somos igual, Antonio. No lo somos. Yo sí tengo unos límites, ¿vale? Te duela o no, yo sí tengo unos límites. Ve marcados. No soy ningún santo, y no lo he sido, pero tengo unos límites. No aproveches esa ocasión para hacer un vídeo viral, teniendo la posibilidad, por inmediatez, por gravedad, no lo hice, porque era algo privado, que se les había filtrado. Y, Antonio, a diferencia de ti, algunos sí respetamos la privacidad de las personas. A diferencia de ti, que no solo cuentas cosas privadas, sino que te las inventas, sino que mientes. De hecho, Joan, a pesar de todas las diferencias que tiene conmigo en el podcast de Jordi Wild, agradeció y se sorprendió por, vamos a decir, caballerosidad, ¿vale? Se puede ser enemigos, pero honorables, ¿ok? Y así es como lo percibió, enemigo, honorable. Con esto te queda claro que no somos iguales. Yo pude haber hecho el vídeo también de Alfredo y no lo hice, tú sí. Y yo no le saqué rédito a aquel fallo de Joan Pradell y te podría poner muchísimos ejemplos más. Continuamos. De hecho, te voy a decir una cosa más, sin poner nombres, porque quiero darle reconocimiento sin poner nombres, pero quiero darle reconocimiento. Hablando de todo el tema del hate y todo eso, que luego si quieres lo hablamos bien, pero una persona que se dedica a este tipo de cosas que... O sea, contenido más salseante de fitness. Sí, que hablé con él por teléfono y me dijo que esto no lo iba a subir, que esto era un fallo nuestro y que esto no lo iba a subir para nada, porque esto era un fallo nuestro y él se dedica a comentar lo que hay en el fitness, pero que esto era una cosa que nosotros no queríamos para nada enseñar. Ya que es algo bueno, ¿quieres decir el nombre? No pasa nada, a mí no me molesta. Si no quieres, no, pero como es algo que es positivo... Es que siempre he tenido como muy mala relación con esa persona y no me gusta realmente su contenido y no pasa absolutamente nada. Bueno, me da igual, es con un pico de oro. Me da igual decirlo, no, en serio, me da igual decirlo, pero hablé con él por teléfono porque quería simplemente saber y me dijo no, no, ya esto ya tal. Solo entiendo lo que ha pasado. Y no me va a manifestar porque es algo que es un fallo, un error por vuestra parte, que no queréis manifestar, que lo estáis pasando mal encima porque me ha llegado que lo estáis pasando mal y hubo mucho show. Sí, y entonces me parece como muy respetuoso, como saber diferenciar lo que es la parte de red social a lo que es la parte de decir... Humana. Humana, sí, sí, no, en serio, o sea, en parte es mi reconocimiento porque no pensaba que esta persona iba a actuar así. Ya está, lo digo así, no quiero darle más bombo, pero me quito un poco el sombrero porque no me lo esperaba. Gracias porque os he visto a la cara a todos los influencers dobles cara que teníais que luego por privado no vean las lamidas de culo que me hacíais, ¿vale? Y ahora, gracias, gracias por el bullying que me habéis querido hacer entre todos a la vez. Hagas lo que hagas, todos los youtubers han sido unos lameculos, han aprovechado esta oportunidad para tirarse a su cuello y mucha falta de entonar el mea culpa, ¿no? Pero date cuenta que lo hagamos como lo hagamos somos de doble cara. Si nos parece mal algo que ha hecho y les ponemos públicamente, que públicamente es ir de frente, a ver si le queda claro a la gente que yo te de caña en un vídeo que es público, está muy lejos de ir a ser falso porque lo puede ver tu tía, lo puede ver absolutamente todo el mundo. Entonces, le parece todo doble cara. Le criticamos de frente un acto que nos ha parecido mal y claro, esto es doble cara porque aprovechan aquí y se tiran al cuello y luego vienen a comerme el culo y está hablando de mí y de otro. Vamos a comerle el culo y yo he hablado poquísimo con este señor y lo que le dije fue señor, si te apetece, cuando guste le damos una charla por directo. Porque él había dicho que sí, a una persona que yo no mande. Hemos aprovechado para tirarnos el cuello pero luego vienen a comer el culo. ¿Cuántas mentiras va a decir este señor? ¿Cuántas mentiras? Pero esto es increíble porque su capacidad de creación de mentiras es ilimitada. Por lo cual, lo que él quiera decir porque además es que el problema de él es que tiene sesgos de confirmación y él se convence del mismo. Por eso tiene ira. Tiene ira sobre cosas que son encima mentira cuando dices tú cómo te puedes enfadar con algo que tú mismo te estás inventando porque se convence el mismo. Y porque no quiere soltar cosas privadas. Sesgos de confirmación. Antonio, tú te montas la película y al final te sesgas y solo buscas lo que te da pues lo que buscas. O sea, solo te centras en lo que confirma tu idea. Conmigo, pues ¿qué harás? Hablarás con otros que han tenido mala relación conmigo y atarás cabos y claro, si hablas con gente que ha tenido mala relación conmigo pues dirás pues es que es como yo pienso. Claro, es que menudo, menudo falso, es que sí, pero es que no sé qué. Me hizo no sé cuál. Claro, hablas con gente que ha tenido problemas conmigo, claro, si hablas con una cantidad de gente que se va bien conmigo, que he tenido buenos detalles, gente que he prestado dinero y ni me han devuelto o yo que sé, miles de movidas que me han pasado, gente que me ha fallado a mí o bueno. Todos hemos sido buenos y malos con alguien en esta vida, yo soy muy nato para estas cosas, pero si solo hablas con la gente que ha tenido problemas conmigo retroalimentas tus sesgos de confirmación, Antonio. Pero fíjate que el sesgo que tenías de que era un comemingas, ¿ahora qué? Ahora igual ya no lo piensas tanto, ¿eh? Ahora ya igual eso que suponías, igual no lo piensas tanto. Pero esto va para largo, chicos, que vamos a continuar, que esto es un punto de inflexión, que esto va a ser increíble, voy a sacar absolutamente todo punto de no retorno. Continuamos. ¡Viva la fiesta! ¡Me piro, chicos! Muchas gracias el que haya llegado hasta el final. Son vídeos diferentes, son vídeos donde estoy siendo asier, estoy siendo asier, estoy siendo putamente asier, ¿eh? Me cago en la puta. Porque luego dirán que soy falso también por crear contenido carismático. Estoy siendo putamente asier, ¿eh? Bueno, dicen que también que soy infantil. Es que no sé qué hacer ya, ¿eh? Porque si me dijeras que yo digo, que yo alguna vez he intentado hacerme pasar por yo soy ese tío que siempre está... No, a ver, es mi trabajo y siempre intento hacerlo lo mejor posible para entretener. Pero obviamente así eres diferente al pater cuando se pone carismático y esas cosas. Porque al final yo me siento con la intención de entretener, ¿vale? Al igual que una persona que hace monólogos no está todo el día haciendo chistes luego en su casa, ¿sabes? Le pone a hacerse unos huevos fritos. Pero bueno, he sido así 100%. Soy un falso porque, claro, a veces hago lo de no sé qué y tal y soy un falso. Bueno, ya me entendéis. Muchas gracias, chicos. Espero que os haya gustado esta versión de Asier y nos vemos en próximos vídeos. No se vayan muy lejos porque, francamente, os lo vais a pasar bastante bien, ¿eh? Va a ser esto fregar el suelo de mi honor. Guapos, gracias. Chao, chao.